Hoy en día tenemos una prisión domiciliaria pedida por esta parte, por la defensa, a fin de que se certifiquen los fondos en el domicilio del señor Bacchiani. ¿Esto no pudo suceder ayer en las oficinas de la Policía Federal? No sucedió por cuanto nosotros hemos planteado que no estaban dadas las condiciones de seguridad, lo cual la Gendarmería apoyó a nuestra defensa y la Fiscalía también se allanó. ¿Cuánto tiempo dura esta prisión domiciliaria? 72 horas. ¿En este lapso Bacchiani tiene que demostrar si es solvente en cuanto al pago? Sí, exactamente. ¿Qué le dijo doctor su defendido? ¿Tiene los suficientes fondos para hacer frente a los pagos que le están reclamando los ahorristas? Lo dijo frente al juzgado, el juez dijo que iba a demostrar que tenía los fondos suficientes para hacer frente a los pagos. Doctor, ¿cómo va a ser la modalidad de pago? Porque es una información que están precisando los inversionistas, los ahorristas, ¿le dijo algo su defendido? Primero tenemos que sortear esta primera etapa que es la de certificar los capitales en criptoactivos y luego seguramente vamos a acordar con el tribunal de que se realicen los pagos en la oficina de Ademar Capital. ¿Van a pedir eso? ¿Volver a reabrir la oficina? A ver, nosotros ya lo hemos pedido, todavía está en discusión y seguramente en los próximos días ya se va a definir. ¿Va a haber prioridad en la hora de pagar para clientes, para personas que estén enfermas? Sí, hay prioridades. ¿Cuáles, por ejemplo? Capitales menores a 2.500.000 pesos, personas con problemas de salud y a partir del 15 de noviembre del 2021, diciembre y enero. Doctor, una pregunta que se hace el común de la gente. ¿Hay gente que en teoría tenía contratos en blanco, otros en negro? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, Baquiani me manifestó que va a pagarle a todo el mundo, ¿no? A todos los clientes que tenía. ¿Cómo está su defendido? ¿Cuál es el estado de ánimo? Si nos puede comentar su estado de salud. De estado de ánimo está bien, esperanzado de que pueda sortear esta situación y de salud, a ver, tiene unos problemas en la columna, lo cual seguramente va a ser tratado hoy. Consultarle ahora lo que dijo el abogado Aydar, quien representa una querella, que mantuvo reuniones con usted. ¿Esas personas van a entrar también en la hora de que Baquiani empiece a pagar? Sí, por supuesto, todos. Sí, sí, sí. Yo me he juntado con el doctor Aydar y me ha manifestado que él tiene una gran cantidad de clientes, los cuales seguramente van a ser... Yo lo voy a llamar al doctor la semana que viene para que empecemos las negociaciones. ¿Y en cuanto, doctor, a los clientes que no judicializaron, que no hicieron denuncia? También están dentro, sí, sí, por supuesto. ¿Ingresan todos? Sí, 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 ingresan todos.